Oye amigo, si tu amigo que me estás mirando el video estás cansado, fastidiado o cabreado de las multas en el juego de American Truck y Euro Truck Simulator 2 en la PC. ¿Por qué? Segundo paso te vas en las opciones. Tercero paso te vas donde dice jugabilidad. Cuarto paso busca donde dice infracciones de tráfico, si lo ves una marca con una aspa, tiene que desmacarlo le das en X y listo. Espero que haya servido o exultado el video. Si te haya servido el video deja su pulgar arriba, comentar el video y suscribirse al canal y activar la campana para que Youtube notifique cuando yo suba videos o directos. Hasta próximo videos. Chau chau.